Orlando Ramírez, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga, explica que este año han sido quemados más de 120 camiones en vías de Colombia. Los ocho vehículos incinerados ayer en el sitio del 12 de Tarazá dejaron pérdidas superiores a los 10 mil millones de pesos. En 2014 van en 20 mil millones. Yo creo que ha sido un día nefasto para el transporte de carga en Colombia. Es un ejemplo que ha pasado desafortunadamente en Antioquia, pero el territorio nacional está con problemas. Según el gremio transportador, en la actualidad no existen condiciones de seguridad para la circulación de vehículos de carga y de transporte por las carreteras del país. Por eso este lunes exigirán al gobierno nacional medidas que sirvan para contrarrestar los ataques. Estamos muy preocupados y vemos un abandono total de parte del gobierno nacional en el tema de la seguridad. En los últimos cinco años, el transporte de carga calcula en más de 500 mil millones de pesos las pérdidas como consecuencia de la quema de vehículos en las carreteras del país. Gracias. 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 Gracias.